Luis Fernando T. es el delegado del interior asesinado en Puebla, el autor fue arrestado. Puebla. Puebla. Trece personas fueron detenidas en un fuerte operativo policíaco en Ejotzingo, después de que fue encontrado el cuerpo sin vida del delegado de gobernación, Luis Fernando T., después de que este viernes se reportó que fue privado de su libertad cuando viajaba en su auto. La Secretaría General de Gobierno informó del operativo coordinado por personal de la Fiscalía General del Estado, FG, a través de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, FISDAI, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, SSP, Guardia Nacional, Policía Federal División de Inteligencia, el Centro de Control, Comando, Coordinación y Cómputo, C5, y Policía Municipal de Ejotzingo, efectuado en el municipio de Ejotzingo, en donde se informó que el cuerpo del funcionario se encontró ya sin vida. A la familia del OXISO, la SGG y el Gobierno del Estado de Puebla, la Fiscalía Estatal extindió sus sentidas condolencias por la irreparable pérdida de uno de los más leales y valiosos de sus elementos, siempre comprometido en el desarrollo de las tareas institucionales, del restablecimiento del tejido social y la conciliación. Mediante la coordinación interinstitucional se desarrollaron diversas investigaciones de inteligencia y de campo, lo cual permitió dar seguimiento a los presuntos plagiarios y homicidas. Preliminarmente se establece que con el trabajo conjunto, se identificó, ubicó y detuvo a 13 personas presuntamente relacionadas con el hecho ilícito, también fueron aseguradas 15 vehículos, uno utilizado en el secuestro, 13 con reporte de robo y otro más. A la sociedad en su conjunto, se garantiza que este todo delito, o atentado, contra las ciudadanas y los ciudadanos de Puebla no quedarán impunes. El Estado y las instituciones de gobierno que lo conforman se asegurarán de que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables de quienes privaron de la libertad y de la vida al delegado de la SGG. El servidor público estatal tenía 34 años y se conoce que cuando sucedieron los hechos viajaba en su auto color gris con placas del Estado de México. El servidor público estatal tenía 34 años y se encuentran los hechos viajaba en su auto color gris con placas del Estado de México.